Estas líneas están ligadas unas a otras por la ley de la fuerza gravitatoria. En el proceso para hallar la constante gravitatoria y para pesar del mundo, Henry Cavendish había medido la fuerza entre dos masas conocidas. El resultado de la medida es el valor de 100 unidades que procede directamente de la ecuación de la ley de la fuerza de la gravedad. 6,7 por 10 elevado a menos 11 newtonos metro cuadrado dividido por kilogramos al cuadrado. También se puede utilizar una medida similar para hallar la constante eléctrica. En ese caso se utiliza un generador electrostático para colocar cargas eléctricas positivas y negativas en dos placas de metal colocadas paralelamente hasta que la fuerza de tracción supere la fuerza de la gravedad. De la fuerza entre las placas se puede deducir la fuerza entre cargas puntuales y una vez más, midiendo esa fuerza, se obtiene la constante de la ecuación de la fuerza. Las unidades de la constante resultan directamente de la ecuación de la fuerza. La constante es igual a 9 por 10 elevado a 9 newtonos metro cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Ahora, ya no es un misterio el procedimiento para medir constantes y leyes de las fuerzas. Otra fuerza, como la fuerza magnética, otra medida. Otra constante con unidades a partir de la ley de la fuerza. Tres leyes, tres constantes. Y sin embargo, el punto decisivo del descubrimiento de Einstein es que magnetismo y electricidad no son cosas distintas. Así, la constante magnética se debería encontrar a partir de la fuerza entre corrientes eléctricas. Si la corriente eléctrica fluye por dos barras metálicas, la fuerza magnética entre ellas es suficiente para que se atraiga. Aquí no hay bonos magnéticos y la fuerza es proporcional a las dos corrientes medidas en amperios o coulombios por segundo y las longitudes de las dos barras en metros. El resultado de la medida de la constante magnética es de uno por diez elevado a menos siete newtons segundo cuadrado dividido por coulombio al cuadrado. Muchos científicos del siglo XIX se dieron cuenta de la importancia de esas constantes. Pero solamente James Clerk Maxwell, cincuenta años después del descubrimiento de Einstein, comprendió por fin su significado. Las fuerzas eléctrica y magnética, fuerzas fundamentales de la naturaleza, no son independientes. Están relacionadas entre sí. Y por ello, las constantes también deberían estar relacionadas de alguna manera. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Electricidad, magnetismo, fuerza gravitatoria, ok. También hemos hablado de la luz. ¿Qué es la luz? Vimos que tiene propiedades de... Se comporta como ondas. Se refleja. Se refracta. Se difracta. Se absorbe. ¿Qué es la luz? Quizá algo que nos ayude a entender qué es la luz es tratar de averiguar cómo se produce. ¿Cuándo se produce luz? Cuando aprendemos a ver el experimento en esta ocasión, déjenme buscarlo en algunas clases anteriores donde se ha salido. A veces sale, a veces no. Dependiendo de cómo estén los implementos en particular. Por ahí tengo grabada una clase en la cual conecté la mina a las baterías. Se empezó a calentar e incluso llegó a ponerse roja y luego blanca. Emitió luz. Cuando pasó electricidad a través de la lámina. En ocasiones pasa tan rápido y se calenta tan rápido que en lugar de emitir luz se rompe, se quema, se funde. Buenos días. Cuando se produce una chispa por ejemplo en la cabeza de un encendedor se produce luz. se están tallando materiales. Una piedra con un metal. Una piedra que está ahí adentro con el metal de la rueda que está aquí. Y cuando la hago rodar se producen chispas que emiten luz. Chispas que también vimos que se producen cuando rotamos un suéter de landa por ejemplo. Y si está muy oscuro a lo largo que nos quitamos el suéter alcanzamos a ver pequeñas chispas también. Pareciera que están relacionadas con la electricidad. Incluso si es cierto que aquí adentro tengo un líquido que es el líquido es gas o si es gas el líquido ese líquido es propano cuando abro la llave sale el propano que pasa del líquido al gas y cuando ese gas entra en contacto con esas chispas se produce luz si se toca esta luz en particular la llamamos flama más bien el plasma produce luz un plasma es un gas ahí está el gas no lo veo pero cuando adquiere carga eléctrica debido a que le pongo cargas eléctricas como las son las chispas las cargas eléctricas producen las chispas una de esas cargas eléctricas entra en contacto con el gas y lo transforma de un gas invisible a un gas que ahora está emitiendo luz por cierto está emitiendo luz de dos colores al menos color azul y color amarillo e incluso otro color acá arriba que no veo pero que sí siento calor una luz que descubrió ¿quién fue? era músico también y astrónomo William Herschel sí William Herschel descubrió que es que aquí hay una luz que no veo infrarroja entonces la electricidad pareciera estar asociada a la luz déjenme ver si lo podemos apreciar en esta sí aquí aquí lo puse estaba lloviendo hace un momento the screen we noticed that hey 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 sí lo voy a descontar aquí a screen a screen to demonstrate a curse to a cat sí sí es el ancho de banda de internet pero bueno vale espero espero bueno es un tubo de rayos católicos lo pueden encontrar así en en youtube buscan con esas palabras católicos tube al electron y lo que se debe ver si es que se ve es estaba corriendo bien voy a regresar al navegador ni 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 internet ok me regreso aquí está me lo buscó cuando palabras está católicos rayos catódicos bien déjenme a ver si encuentro se encuentra aquí en imágenes ok que es un tubo de rayos catódicos es un tubo de de vidrio un tubo de vidrio al cual se le colocan en ambos extremos cables alambres metálicos y se conecta entre ellos una batería una batería de un de un potencial eléctrico alto adentro puede estar vacío o puede tener un gas de tubo o de vidrio y entonces van a salir las cargas eléctricas negativas hacia el polo positivo esas cargas eléctricas negativas van a ser polo positivo que es el cátodo si el polo pues normalmente es el ánodo salen entonces del polo negativo del cátodo como y lo que vamos a ver es que se produce luz cuando pasa a través de el tubo es lo que yo quería mostrarles en este video está aquí a ver si a ver si lo jala dice que lo está cargando cierra este es que no me acuerdo si era este no, no era ese porque me acuerdo era uno de cinco minutos no, era uno de un este pequeñito uno punto diez o más bien uno punto diez un minuto y diez segundos es este para demostrar a crooks tube a cathode ray tube we need a high voltage power source such as this one we need the crooks tube which has a metal cathode a metal anode a screen that has been coated with a phosphorescent material that gives off light when struck by electrons and a bar magnet as we turn on the screen we notice that the electrons are emitted from the cathode and as they strike the fluorescent screen we're able to see the cathode ray this stream of electrons illuminated we can use a magnet to show the deflection of that stream here we can see the electrons being deflected by the magnet the cathode ray moves upward if we reverse the magnet we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction and we observe that the beam is deflected downward oh oh exactamente que se hace eso ya 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 da la respuesta a todo eso no tiene ningún chiste no lo interesante es lo que estamos viendo de verdad podemos creer de lo que nos dijo palabra de dios o sea por dogma te creo lo que me dices pero si nosotros pretendemos pensar como científicos debemos inicialmente si quizá poner tela de juicio dudar de lo que nos está diciendo si no es bien tratar de interpretar lo que estamos viendo qué es lo que estamos viendo una batería conectada a dos conductores separados por una cámara en la que hay algún gas y yo sé que he visto que la corriente eléctrica pasa de donde están las cargas negativas que decía Franklin hacia el lado positivo diríamos de la electricidad resinosa a la electricidad vítrea de lo negativo a lo positivo y lo que veo es que las cosas negativas al moverse están produciendo luz igual que lo vi en el caso de las chispas de la cabeza del incendiador entonces pareciera que la electricidad está relacionada con la luz y no solo eso al acercar un imán lo que vemos es que esas cosas que tienen carga eléctrica y que están produciendo luz también se desvían en función de la forma en la que se presenta el magnetismo alrededor de electricidad luz magnetismo están relacionados con lo que vimos en el primer video y hasta nos mostraron tres fórmulas o ecuaciones que se parecen mucho qué son la electricidad el magnetismo y la luz Orsted demostró a través del experimento con la brújula y la corriente eléctrica que la electricidad y el magnetismo están relacionados la electricidad produce magnetismo que influye en la rusa magnética de la brújula posteriormente Faraday demostró que al acercar un imán a un alambre conductor en el alambre conductor se produce una corriente eléctrica es decir la electricidad produce magnetismo y el magnetismo produce corriente eléctrica electricidad fuerza eléctrica la fuerza para mover las cosas que presentan ese fenómeno de la electricidad pues definitivamente de manera observacional experimental podemos concluir que la electricidad y el magnetismo están relacionados y ahora a través del tubo de rayos de rayos porque vemos luces del tubo de rayos que salen del cátodo pues le llamamos rayos catódicos y sabemos que los rayos catódicos tienen carga negativa están produciendo luz y además se desvían cuando hay un objeto magnético cerca de ellos es decir así como la electricidad y el magnetismo están relacionados parecía que forman parte de un solo fenómeno general la luz también parece estar relacionada con ellos porque la luz se produce con electricidad y es afectada por el magnetismo voy a regresar al video que teníamos inicialmente para continuarlo espero k sub b dividido por k sub tendría como unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado estoy en este video anoten aquí por favor un dato en el minuto 22.45 de este video que es el capítulo de electricidad gravedad electricidad y magnetismo de la serie del universo mecánico del profesor Wohlstein de Caltech bien me voy a regresar a los primeros minutos bueno si lo veo pongo más o menos a la mitad del video vamos a ver unos muchachos este experimento quiere a uno de ustedes acercarse aquí quiere usted ser mi ayudante por favor es el mismo video lo que tiene que hacer es grabar este interruptor dile a quien se dé el interruptor cuando yo le diga que sea ya ok me voy a regresar alrededor del minuto 15 el experimento Dorsey me voy a ir más al principio es por ahí del minuto 6 me parece sí durante mucho tiempo la velocidad de la luz era algo más allá de la capacidad de comprensión en la antigüedad los científicos la consideraban como algo infinito como un fenómeno que viaja instantáneamente desde la fuente hasta el observador pero unas cuantas personas comenzaron a sospechar algo diferente en 1675 Olaus Rommert astrónomo dales del Real Observatorio de París observó un aparente retraso en los eclipses de los satélites de Júpiter y lo utilizó para estimar la velocidad de la luz en 1849 Armand Fissot utilizó una rueda giratoria para medir la velocidad de la luz la medió tanto en el aire como en el agua en 1850 otro físico francés Jean Foucault hizo otro tanto inventó del giróscopo Foucault midió la velocidad de la luz con un espejo giratorio esos experimentos eran bastante avanzados para aquellos tiempos y de hecho nadie consiguió nada mejor hasta los años 20 hasta 1926 para ser exactos ese año el profesor Albert A. Michelson midió con precisión el tiempo que la luz tardaba en recorrer la distancia entre los picos de montaña en Los Ángeles del monte Wilson al monte San Antonio las dos cumbres están separadas unos 30 kilómetros la luz necesitó en su recorri de una 10 milésima de segundo era un tiempo suficientemente grande para que Michelson hiciera la medida con precisión 30 kilómetros de una 10 milésima de segundo fueron los componentes de Michelson para medir la velocidad de la luz Michelson informó que la velocidad de la luz es igual a 299.796 kilómetros por segundo que es casi exactamente 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo ¿por qué la velocidad de la luz tiene ese valor específico? ¿por qué es una constante fundamental de la naturaleza? en realidad nadie lo sabe realmente pero entre tanto los científicos no han podido mejorar algo la medida de Michelson de una constante fundamental que determina la escala de todas las cosas en el universo la velocidad de la luz es una de las constantes fundamentales la constante de la ley de la gravedad de Newton es otra sólo por esa razón Newton podría haber presumido durante toda su vida de ser el científico más importante de Inglaterra pero en el terreno de la experimentación científica Newton no podía competir con Henry Cavendish físico inglés que midió la constante de la gravitación universal ok hemos hecho un recorrido rápido se dan cuenta cómo está todo ligado comenzamos con Galileo Newton por cierto quien terminó redondeando la ecuación la cuarta ley de Newton fue Cavendish que fue el que midió la constante G mayúscula la G minúscula habría sido Galileo me voy a regresar cuál fue el minuto donde estábamos en el video al principio 22 qué 22 con 45 22 ahí no se me dividido por K sub 20 tendría como unidades metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado ¿encuentra alguna relación? ¿es el doble? ¿es el doble? ¿es qué? no, no, no es la mitad o no es un medio ¿es qué? el cuadrado 3 por 10 a la 8 al cuadrado ¿cuánto es? 9 por 10 a la 16 esta es la velocidad de la luz aproximada esta es la velocidad exacta bueno medida por Michelson hay un experimento parecido pues por eso puse en Millicard no, de repente me cruzan los nomes la velocidad por ciento observando los atentos galianos de Júpiter pudo hacer una estimación bastante cercana a la luz en el siglo XVII y más unos 50 años después de Galilio descubrió los atentos galianos bueno él no me llamó galiano me llamó medicios estrellas medicias entonces finalmente de Michelson de 1926 lo mide en números redondos como 3 por 10 a la 8 metros en el segundo cuadrado este es un galianos que obtiene James Laird Maxwell en el siglo XIX o sea después de Romer que había obtenido una cifra similar a esta por eso puse esta no se necesitaba la cifra exacta calculada por Michael al siglo siguiente se fue en el siglo XX o sea el siglo pasado esa fue entonces una cifra que obtuvo decíamos Maxwell en el siglo XX después de que Romer llegó a este número en otras palabras el cuadrado de una velocidad pero ¿de qué velocidad? su cuadrado es 9 por 10 elevado a 16 metros al cuadrado dividido por segundos al cuadrado dividiendo la constante eléctrica por la constante magnética da la velocidad de la luz Maxwell comparó dos medidas que parecían no tener nada que ver con la luz y allí escondida entre las fuerzas eléctrica y magnética encontró precisamente la velocidad de la luz y ese descubrimiento inspiraría a Maxwell a desarrollar una teoría combinada que unificó los conceptos de electricidad magnetismo y luz y luz a вход a la luz y eléctrica a a de la luz a o a a a Luz, recordemos que la luz había sido distinta previamente por mí, ¿o tú? Que descubrió el espectro, el espectro de la luz, el fantasma de la luz, formado por luz de seis colores, decimos nosotros, aunque el Newton escribió que eran siete, ya explicamos por qué. Que serían la luz violeta, aunque estoy escribiendo mano rojo, violeta, azul, verde, luego, el norte, amarillo, amarillo, bolillo. Sí, los bolillos son amarillos, ¿no? A menos se le pasa al panadero. Amarillo, anaranjado, o sea, el color de la naranja. Naranja, naranja son las frutas, anaranjado se colore la naranja, y debemos iniciar el colorado, rojo. Debemos de rojo y no colorado porque precisamente mencionábamos que, por cierto, Sir Isabel, ¿por qué voy a poner aquí, Sir William? Hirscher, por cierto, nacido en Alemania. No existía Alemania entonces, era un grupo de principados, cruzados, reinos platónicos. William Hirscher, finalmente, emigra al Reino Unido, ahí se hace el británico, hasta cuando no es el caballero de la corona. Matemático, astrónomo, músico, compositor, y descubridor de una luz que no se ve, una luz invisible, que está en el espectro de la luz visible descrita por Newton, está por debajo del rojo, por lo tanto, se le llama actualmente infrarrojo, por favor, así. Si no, no, lo pones infrarrojo. Si lo separan en dos palabras, sí podemos poner infrarrojo. Como si lo ponen, con una sola palabra, es infrarrojo. ¿Correcto, mis camaradas? Entonces, el infrarrojo. Es decir, hay más luz allá de la que vemos con nuestros ojos, pese a comer los gusanos, a menos que nos cremen después fallecidos. Entonces, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, para el calentamiento global, porque nos transformamos en CO2 y algo. Más la ceniza, que es buena como a monólogos. Por ejemplo, mi padre siguió para donar una ropa en casa de mi hermano. Si lo pusimos en una maceta, no es una ropa. De repente, así como que se mueve. Entonces, hay más luz allá de la que vemos. Hay luz que no vemos, hay luz que no vemos, el infrarrojo, que es calor. Este calor que vimos en la... No vimos, percibimos en el caso del plasma de propano. Por cierto, hay más luz. Más allá de violeta. No traje la lámpara porque ya venía yo cargando varias cosas. La luz y la violeta. Esa de la que luego les dicen que se cuiden porque la que está... El V está muy alto. Sí, está por allá. Más allá de violeta. Ultravioleta. ¿Esta no es la que no se ve? ¿Perdón? ¿Esta no es la que no se ve? Esa luz no se ve, no la ve, bueno, a menos que sean mosca, o abeja, o algunas aves como... ¿Sí sabes? Algunas aves como los colindíes perciben parte de la tributaria. De hecho, es el tipo de luz que es reflejada por algunos organismos, como plantas, las flores de algunas plantas, son identificadas y de esa manera son buscadas por los insectos que suelen polinizar, o suelen alimentarse del néctar de esas plantas, de esas flores. Porque las identifican por medio de la luz ultravioleta que reflejan. No las ven en el síndrome, las ven en luz ultravioleta. El infrarrojo, el infrarrojo no lo vemos, pero sí lo sentimos, entonces puedo decir, ya te vi... No, acá, ya te vi. Acá no, se nota que no veo. Ando mirando aquí también, el infrarrojo. Ok. Y hay otros organismos que sí tienen un sentido del infrarrojo, perciben el infrarrojo de manera más precisa, más precisa y exacta, como pueden ser algunos reptiles. Los ofibios, las serpientes, perciben muy claramente el infrarrojo. El calor que evitan, por ejemplo, los vaníferos. Por eso le gusta poner a todos. Más bien, por eso pueden comer ratones. Los ratones eviten, son mamíferos, decimos que son homeotermos, animales de sangre caliente. Eviten calor, evitimos calor cuando estamos vivos, antes de que nos emprimos. Y ese calor o ese infrarrojo es percibido por los reptiles y por eso pueden... En la oscuridad, casi prácticamente total, son capaces de implicar a su cena. No, fíjate que los felinos lo que tienen es un olfato muy agudo, no tanto como los caninos, como los perros. Los caninos tienen un olfato todavía más sensible que los felinos, pero los felinos tienen un mejor oído que los caninos. Sí, los caninos, los perros, los lobos, los osos tienen muy buen oído, pero aún los félidos, los gatos, tienen mejor oído. Tienen un espectro de percepción de vibraciones mecánicas mucho más amplio que los cálidos. Y además, los bigotes de los gatos también son muy sensibles a las vibraciones mecánicas. Entonces, tienen sentidos mecánicos muy desarrollados. Por cierto, ¿el olfato qué es? ¿El olfato de qué depende? ¿Qué es lo que se percibe en el olfato? Tiene que ver con lo que produce la luz. Y que nos lleva a entender cómo está formada la materia en su estructura más pequeña, en la menor escala quísica del universo. Entonces, electricidad, magnetismo y luz. La electricidad produce magnetismo, el magnetismo produce luz. Y la electricidad, vimos, produce luz. Por cierto, el primero en identificar que el magnetismo puede afectar la luz de Faraday. Faraday observó que no solamente se, como vieron posteriormente cuando descubrió los rayos catódicos, o esa luz que se puso cuando se pasan cargas elíquicas a través de una sustancia, y eso fue posterior a Faraday. Faraday lo que observó fue que cuando se hace pasar un haz de luz a través de un material magnético, fuertemente magnético, la luz, antes de desviarse, presenta un fenómeno que también ya habíamos observado, en clase, se polariza. La luz se polariza cuando se refleja, pero también se polariza cuando pasa a través de un campo magnético. Que de hecho, lo que describe Maxwell en su modelo matemático es que la electricidad, el magnetismo y la luz no solamente se comportan en forma de esta ecuación uno entre D cuadrada, la fuerza, cualquiera de estas que sea, se aumenta conforme disminuye cuadráticamente la distancia, por lo cual podríamos decir que si la dibujamos, si la graficamos, tendría más o menos, ¿qué sería? Distancia contra fuerza. ¿Cómo sería la gráfica? Es una cuadrática. Es como una parábola. Bien, disminuye muy rápidamente. Sería una colina, decíamos. Y esto, si la imaginamos como una superficie, es una colina, sería algo como un campo. Bueno, el que describe a estos fenómenos como campos es Maxwell, es un modelo matemático. Que desarrolla finalmente como la teoría electromagnética. Ok, electricidad y magnetismo. La luz. ¿Qué caramba? Si es la luz, todavía no podemos llegar a ello. Ya sabemos cómo se comporta. Pero, ¿qué es? Hay de diferentes colores. Incluso colores invisibles. A nuestra vista. A menos que fuéramos serpientes. Bueno, algunos, no sé. Enróllate y vámonos. O insectos, o aves. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bien. Finalmente, la luz visible, la ultravioleta, y el infrarrojo, que se comportan como el magnetismo, no son más que variantes de esto, de fenómenos electromagnéticos. La luz es un fenómeno electromagnético. Es electricidad y magnetismo operando juntas. Por eso es que se ve influenciado por la electricidad y por el magnetismo. Todo esto se produce cuando hay electricidad y puede ser afecta cuando hay campos magnéticos. Podemos hablar, entonces, de campos magnéticos, de campos eléctricos, o de campos electromagnéticos, o, por lo tanto, tal vez también de campos de luz. Incluso la forma en la que se propaga la luz también es cuadrática. También se propaga de esta manera. Conforme se aleja de la fuente, la cantidad de luz disminuye también en función del cuadrado de la distancia. Vimos esa representación esférica, radial. Y hay, entonces, más luz que la que simplemente vemos. Es que son un montón de imágenes. Déjenme ver. Como, por ejemplo, fíjense, incluso veamos la flama, la flama del del pequeño mechero, el encendedor. ¿Qué es lo que observamos? Que los colores dependen de la temperatura. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué observamos? Esta es una gráfica donde se muestra cómo diferentes sustancias naturales, porque son de organismos, de plantas, sustancias que además vemos presentan color, ¿o no? La clorofila, ¿de qué color es? Verde. El caroteno, ¿de qué color es? De las zanahorias, de naranjado. Las ficocianinas, ¿de qué color son? Azul, violeta. ¿Bien? La ficoerifina, roja. ¿Bien? ¿Por qué las clorofilas son verdes? ¿Por qué los carotenos son amaracados? ¿Por qué la ficocianina es azul? ¿Y por qué la ficoerifina es roja? ¿Por qué? Vimos que la luz se refleja. Y la luz también se absorbe. Y la luz se comporta como onda. Bueno. Una característica es que cada color de luz de estos que pusimos aquí se distingue entre sí por la onda de la luz que las produce. Hablemos de la longitud. Wave land. La longitud de la onda. La longitud de la onda es más pequeña en el violeta y es más grande en el rojo. En el rojo. Y son muy pequeñas esas ondas. ¿Qué tan pequeñas? Son del orden... La longitud de la onda de las ondas de luz visible son del orden de 10 a la menos 7 metros. La distancia entre cresta y cresta recuerden esa longitud de la onda. Por eso es que aquí tenemos una gráfica que nos muestra valores abajo de longitud de onda. ¿Qué valores son? ¿Cuál es la escala? ¿Vas de 250 hasta 700? ¿Vas de 700? Pero, pero... Aquí las unidades son... Déjame moverlo. ¿Por allá? Nanómetros. Nanómetros. N, M son... 10 a la menos... 9. Nano es 10 a la menos 9. 10 a la menos 6 es 6 metros. ¿Sí? Nano es 10 a la menos 9. Pero estoy diciendo que es 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Porque está en el orden de centenas de nanómetros. En realidad, estrictamente tendríamos que hablar de 10 a la menos 7. ¿Por qué los químicos y bioquímicos hablan de cientos de nanómetros? No sé. Pero de hecho es que usamos esas unidades. ¿Qué diferencia hay entonces entre la pareja de la longitud de onda más pequeña es en la luz violeta y la más grande es en la luz roja? ¿De qué lado de la gráfica está la luz violeta? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? 250 es más pequeño que 500. Entonces, de este lado debe estar el violeta. El rojo debe estar allá. Por eso aquí dicen violeta. Azul, verde, amarillo, rojo. De hecho, la luz visible está entre 350 nanómetros de longitud de onda o 3.5 por 10 a la menos 7 y 7 por 10 a la menos 7 o 650 nanómetros 6.5 por 10 a la menos 7 metros o 650 nanómetros. Este es todo el intervalo de longitudes de onda de la luz visible. por debajo de la luz roja o a longitudes de onda más grandes 700 nanómetros 800 900 1000 nanómetros o sea una micra una micra tenemos a la luz infrarroja. La longitud de onda de la luz infrarroja está en el orden de micras no de nanómetros no de nanómetros o micras o micrómetros mientras que la luz ultravioleta su longitud de onda es menor a 350 nanómetros 350 300 250 200 150 nanómetros estamos hablando de luz ultravioleta muy cercana al visible o más lejana al visible de hecho hablamos de ultravioleta cercana y ultravioleta alejana pues resulta que todo esto es luz y la luz es un fenómeno electromagnético esto sería electro la entonces la longitud de onda de el electromagnetismo en la luz visible o en el que sirve infrarroja y la invisible ultravioleta ¿qué representa la gráfica que está en el eje de las 10? absorción absorción de qué? de la luz la materia absorbe luz y también refleja si no no la veríamos si toda la luz es absorbida no vemos un cuerpo entonces se hace invisible ah ya descubrimos el secreto del hombre invisible absorbe la luz la luz visible a lo mejor refleja ultravioleta o infrarrojo entonces lo veríamos por luz ultravioleta o infrarrojo entonces ya no sería invisible el hombre invisible bien ¿de qué color son las clorofilas? verdes ¿de qué lado del espectro están las clorofilas? ¿la gráfica de las clorofilas? a ver luz absorbida ¿cuánta luz absorbe? donde absorbe el mato la clorofila B 450 azul la clorofila A aproximadamente 430 azul ¿de qué color son las clorofilas? verdes verdes y entonces ¿por qué está la gráfica está marcando un máximo de absorción en el azul? porque es la luz que absorbe ¿qué luz refleja? verde en dos palabras no la absorbe ¿cuánto debería ser el valor de absorción? pues cerca de cero si no cero ¿cómo está el verde? ¿cómo está la absorción de las clorofilas en el verde? es la gráfica verde por cierto de la clorofila B y la azul de la clorofila A ¿absorben verde? no por eso son verde las clorofilas porque reflejan la luz verde están absorbiendo principalmente azul y otro color de luz ¿cuál otro color de luz absorben? vean la gráfica verde y la gráfica azul esta es la clorofila A la clorofila A la gráfica azul rojo 650 aproximadamente 660 más o menos ¿sí? y la clorofila B rojo 650 aproximadamente entonces ¿cuáles colores absorben las clorofilas? azul principalmente y rojo no verde si ustedes tienen que hacer un invernadero y lo que tienen es un cuarto cerrado si no pueden ¿qué van a hacer? devuelven el techo ¿o qué pueden hacer? poner lámparas ¿de qué color? roja o azul hola es una combinación de rojo y azul el rojo y el azul cuando se combinan ¿qué color producen? violeta no morado yo no veo aquí el ultramorado ni el ultralila violeta en física le vamos a hablar de violeta una buena muchacha por si este bien entonces ¿de qué color son las zanahorias? no son naranjas son zanahorias ¿de qué color son las naranjas? zanahoria ananajadas las zanahorias las naranjas son naranjas las mandarinas son naranjas ¿cuál debe ser el compuesto que les da color a esos a esos vegetales? pues probablemente el caroteno ¿por qué el caroteno no debe ser naranjado? el naranjado se hace aquí entre el amarillo y el rojo aquí está el naranjado ¿cuáles sustancias absorben el naranjado? el naranjado un poco la clorofila A no la clorofila B perdón ¿y quién más? las gicosianinas las gicosianinas absorben el naranjado y principalmente amarillo ¿por qué son azules? salud pues porque reflejan el azul absorben un poco por cierto de violeta absorben violeta y ultravioleta ¿bien? también las gicosianinas de color son rojas ¿por qué son rojas? porque absorben entre verde y amarillo y reflejan el rojo es un color que no absorbe nada reflejan el rojo por eso las gicosianinas son rojas ¿bien? entonces el color de la luz que absorbe la materia o refleja nos está diciendo de qué o cómo está hecha la materia a nivel de su estructura más pequeña ya vimos que cuando le ponemos una carga de electricidad una chispa produce luz la luz que produce también tiene que ver con cómo está hecha la materia y hay algo interesante esos rayos catódicos salen del cátodo cuando la materia pierde cargas eléctricas negativas por eso fue que el profesor que nos mostró el tubo de rayos catódicos habló de electrones la invención del tubo de rayos catódicos llevó al descubrimiento de los electrones en la materia partículas que tienen carga eléctrica negativa y que forman parte de la materia finales del siglo XIX Thomson descubre el núcle atómico como una el centro de la de la materia y además con carga positiva por lo cual llegamos a la al descubrimiento de la estructura de la materia en su escala más pequeña del átomo el átomo está formado por partículas con carga eléctrica y por eso existe porque ambas partículas tienen carga eléctrica diferente en otras palabras de acuerdo a la ecuación de la fuerza eléctrica pueden mantenerse unidos porque tienen carga eléctrica diferente si tuvieran carga eléctrica igual los átomos no existirían y entonces ustedes no estarían aquí y yo tampoco seríamos algo en el universo pero no lo que somos aparte ¿bien? entonces el descubrimiento de la relación entre electricidad magnetismo de luz nos dio luz sobre la naturaleza de la materia en el universo ¿cómo está formada? no de qué sino cómo y luego a partir de cómo ¿de qué? de partículas con carga eléctrica a las que ahora llamamos partículas con carga eléctrica protones con carga eléctrica positiva protones y con carga eléctrica negativa electrones que además se pueden separar en el cátodo y en el ánodo y se comportan de acuerdo a la teoría electromagnética de James Clefman dependiendo de cómo esté hecha la materia cada partícula de ellas será entonces cómo estará formada la estructura a nivel íntimo y eso lo vamos a profundizar en las próximas sesiones terminamos hoy viendo que ¿qué más hay además de la luz visible la violeta y la infrarroja? pues hay todavía más luz más allá de eso hay luz que nos permite ver más adentro del núcleo atómico podemos identificar ver y observar cómo están arreglados los átomos dentro de la estructura que forman estos al arreglarse entre ellos al juntarse y formar compuestos las moléculas ¿cómo es que podemos saber que existen las moléculas y que tienen formas específicas? Inicialmente gracias a este tipo de luz dependiendo del color de luz como son fenómenos ondulatorios y varía su longitud hay una relación entre la longitud de onda o frecuencia y la energía ¿si recuerdan eso? menor longitud de onda o mayor frecuencia que fue el círculo de frecuencia de la letra nu que es proporcional a la energía podemos entonces observar que hay mayor cantidad de energía en las sustancias que absorben luz de mayor energía en este caso podríamos decir esta región de las de la corintina de la picocianina y quizá esta región de las profilas hay otra región de las profilas que tiene diferente energía menos energía eso nos habla de que tan fuertemente están unidos los átomos entre sí en los compuestos pues es importante cuando estamos viendo la luz que absorben las sustancias estamos viendo a cómo están acomodadas esas partículas eléctricas negativas llamadas electrones en los compuestos qué tan fuertemente están unidos mientras más fuertemente unidos estén absorberán luz más cercana al violeta mientras más débilmente estén unidos estarán asumiendo luz más cercana al rojo porque depende de la fuerza de la unión y la fuerza es proporcional a la energía más fuerza más energía menos fuerza menos energía por eso es importante entender la relación entre no solamente la luz en su conjunto sino cada una de sus variantes o su espectro y la materia el uso del espectro de luz para ver cómo está hecha la materia nos da lugar a la herramienta más poderosa que hoy en día tenemos en ciencia qué tan poderosa es podemos ver las moléculas podemos ver cómo están los átomos en las moléculas por ejemplo en las en las biomoléculas en las moléculas de interés biológico las moléculas que forman a los seres vivos pero no solamente eso podemos incluso incluso podemos usar diferentes colores de luz para poder conocer cómo están de qué están las estrellas como el sol de hecho lo que estamos viendo aquí es el sol en diferentes colores de luz en diferentes regiones del espectro es espectroscopía solar esto es luz visible aunque con un filtro amarillo puede ser el sol amarillo no es que el sol sea amarillo es blanco ya diremos al lado de ello por eso le leí una manchita y qué es esa mancha que descubrió Galileo las manchas solares no son pecados del sol por eso está manchado comparado con el modelo aristotélico que tenían los cristianos en tiempos de Galileo de Copérnico y de Géter que decían que los cielos eran perfectos y por eso eran límpidos no deben tener máculas o manchas como los humanos imperfectos no con la pena Galileo encontró que el sol tenía manchas y ahí está como manchado ¿qué es eso? esto es una imagen magnética del sol ¿dónde está la mancha? ahí ya me pasé miren aquí está ¿correcto? ahí está la reemplazamos por la imagen actividad magnética una gran cantidad de actividad magnética y no hay luz pues se ve oscura ah aquí no hay luz ahí el sol no está produciendo luz ahí ¿seguros? fíjense pues no sí pero con otra cantidad de energía más fuerte las zonas de mayor actividad en el sol son donde está más oscuro o sea no se vayan con la finta es como las fiestas de viernes por la noche ya saben que si a la vez están apagadas la fiesta está muy buena ok hay más energía esto es el rayo C hay de hecho en el siglo XIX finales del siglo XIX un físico alemán Röntgen descubrió una luz otra luz invisible pero con una gran cantidad de energía tan tan energética tan capaz de producir trabajo que esa luz dañaba las placas fotográficas guardadas en un cajón como si se hubieran iluminado descubrió una luz que no sabía de qué era como no la conocía no entendía de qué era le puso luz X o rayos X son los rayos X son luz más energética recuerdo la gráfica que teníamos todavía más más lejana del violeta hacia allá todavía con mucha mayor energía ahí está de hecho aunque no alcanzamos a ver las manchas en las orillas del sol aquí y acá aunque se ve un poco blanco en esta parte de aquí y otro blanco un poco blanco de acá si se fijan está un poco blanco alrededor de la mancha oscura vemos que hay una gran cantidad de actividad de rayos X en esa región entonces la luz en sus diferentes regiones el espectro de luz tanto visible como no visible nos permite ver más allá de lo que nuestros sentidos naturales nos permiten son capaces podemos ver casi el interior de las estrellas así como podemos ver el interior de los organismos rayos X en estrellas en ese caso está emitiendo es una fuente de rayos X o podemos ver cómo absorben o no rayos X déjenme ver esto lo tengo por acá eso fue fue en universum este es el museo de historia natural esto es universum acá está acá está con los rayos X podemos ver estructuras óseas y podemos ver de hecho cuál fue el instrumento que usaron James Watson Francis Crick Maurice Wilkins y Rosalind Franklin para descubrir la estructura básica de el ADN rayos X luz de rayos X como la luz de rayos X es desviada por difracción por la estructura íntima a escala molecular entonces el fenómeno otro fenómeno ondulatorio la difracción de las ondas en este caso ondas de rayos X nos permitió conocer lo que algunos han llamado el secreto de la vida en realidad hay muchos secretos de la vida ya excluimos algunos ya sabemos que la vida está formada por células las células cambian en función de la información genética los genes los cuales están formados por ácidos nucleicos arreglados en estructura helicoidal y en secuencias específicas que son el lenguaje de la transmisión de la herencia en los fenómenos biológicos en la Tierra gracias a que pues tanto los experimentos con chícharos de Mendel como las observaciones de campo de Darwin como el descubrimiento de los rayos X por Rodgen como el descubrimiento de que los rayos X pueden desviarse por las moléculas por Lorenz y Henry Bragg y gracias a la técnica de cristalografía de rayos X desarrollada por Lorenz y Henry Bragg fue que Linus Pauling pudo descubrir la estructura de las proteínas y el equipo de físicos y biólogo de Cavendish pudieron descubrir la estructura del gene predicho un siglo antes por Mendel de ahí la importancia de la física en la biología e incluso en cuanto a la teoría electromagnética no solamente nos ha permitido entender la esencia de la forma en la cual molecularmente evolucionan los seres vivos sino que nos ha dado la herramienta de la estetoscopía para conocer cómo están hechos los seres vivos donde estén y donde los llegue a ver en la tierra o más allá nos vemos la próxima ocasión en la tierra en la tierra en la tierra